Pensaba que yo estaba en mi digno lugar Y eres de tu, de no sé dónde Y me lleva a volar En ti descubrí otro mundo Devuélveme el aire Para poder volar Tratar de olvidar lo que contigo yo alcancé Nunca podré olvidar Devuélveme el aire Para poder volar Tratar de olvidar lo que contigo yo alcancé Nunca podré olvidar Devuélveme el aire Ya vuelve ya Ya vuelve ya